Lo que sea, que pongan ahí a dónde nacen las vertientes, sería la muerte de Andalgalá. Imagínate una mina potenciada por una fábrica en millones de veces, que va a ser un daño irremediable y pronto. El 24 de marzo del 2010, la Asamblea sufrió otro ataque. Cuatro de ellos fueron detenidos luego de que se los apresara intentando tomar agua de un río aledaño para medir la contaminación. Habían ingresado en propiedad privada, dijo la policía. Lo cierto es que aquellos atropellos son solo una forma de intimidación a la lucha. Querían ver la cantidad de agua de un señor Luna, querían ver el tema de Villaville. Fueron pasar, el portón estaba abierto y cuando volvían, le armaron una camita y lo metieron preso porque esa es la forma que tienen de empezar a perseguirnos a todos. La complicidad tiene nombre y apellido. Vendieron las empresas del Estado, regalaron los derechos de los trabajadores, entregaron las riquezas de nuestro suelo a un precio vil. Y hoy siguen dando la espalda a estas cuestiones. Esta lo llamaron de apellido Bayroleto, bailarín sagaz de esa fuente y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también. Un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio, compañero, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley. Quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía. Lo golpeó, lo puso preso, un tal farache elías. Andrante de Caxex le dijo... Creo que ellos lo ven como una no posibilidad de conflicto, como la periferia de la Argentina. En los pueblos chicos, en los pueblos alejados, en los pueblos más, se puede decir, aislados, ven menos, digamos, el costo político del conflicto. Entonces, me parece, digamos, que prima, digamos, lo que ellos piensan, porque inclusive dentro de este mismo código habla de que si los recursos salen por los puertos del sur, inclusive tienen ciertas ventajas. Con lo cual, digamos, los puertos del sur significa, digamos, cercanos, digamos, a los puertos, digamos, de donde son el matrimonio. El dinero tuerce las voluntades de aquellos que dicen representar los intereses del pueblo. Compra las palabras de los periodistas que dibujan los hechos para convencer a la gente que apoya en la instalación de la minera en Catamarca. La gente conoce tanto a los personajes que dan vuelta la información que cuando tienen que decir paz dicen guerra, que cuando tienen que decir multitud dicen unos cuatro gatos locos, o sea, que dan vuelta totalmente la realidad. Entonces yo ya opté por no escucharlo y por ver la realidad, vivirla. Los medios catamarqueños venden sus palabras al mejor postor. La palabra es también el arma con la que luchan los integrantes de la asamblea del algarrobo. Saben que si la información circula, las conciencias se mueven, haciendo posible el cambio. Cuando la información circula, cuando el conocimiento circula, no se lo puede parar. Porque vos puedes tapar algunas cosas, pero cuando la información circula no se para más. Entonces eso genera movimientos en las cabezas de cada uno de nosotros y empieza a generar procesos de cambio. Pero la verdad que la ambición por el dinero lleva a esto que no necesitamos como comunidad. Andalgalán no necesita de la minería. Y esto están apostando a continuar. El juez Cerdo suspendió las actividades, dijo hasta que haya la paz social. Y acá nosotros les contestábamos. No va a haber paz social si tienen el proyecto de la minería. Querido amigo, el alma se retuerce de impotencia al ver tanta injusticia. Pero no me dejo vencer por el desaliento. Porque ahora sé que por cada uno de esos canallas hay diez que asumieron el compromiso de defender la tierra. No son débiles ni están solos. Tienen la fortaleza imperturbable del que lucha por una causa justa y seguirán abrazados a su algarrobo hasta alcanzar la victoria. No son débiles ni están solos. Una musica. Una actividad. Una actividad. ¡Gracias!